Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Tú latina, yo latino, en mi parito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV, y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, tú sabes, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. ¿Qué tal amigos? Gracias por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino. Y a continuación vamos a presentar la primera parte del segmento de Astrología con Emilio, así que vamos a verla. Adelante Emilio. Bienvenidos amigos a nuestras clases de Astrología, aprendiendo Astrología aquí en Mira TV, como siempre y como todos los miércoles. El pasado lunes estuvimos hablando, porque hoy es miércoles día 1 de abril, hoy estamos estrenando mes, estamos hablando de los decanatos y de los regentes de los decanatos, que son tan importantes. Hoy vamos ya, les estoy presentando lo que es la carta de los tránsitos. Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando el otro día, el día 24 de marzo, que corresponde a esta carta, que es cuando estuvimos haciendo este programa, este día, por ejemplo, verán ustedes que si el sol está aquí, ahora está aquí. Esta segunda carta es lo que llamamos nosotros los tránsitos, porque claro, los planetas no están fijos, no hay nada fijo en el universo. Así quieto, no, eso no existe. Entonces, los planetas están andando. Los signos también, los signos van en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que los planetas van en sentido contrario a las agujas del reloj. El horóscopo va a favor. Entonces, para que vean ustedes la diferencia que hay. Ven ustedes, por ejemplo, Marte. Marte está aquí. Pues, Marte, el día 24 pasado estaba aquí. Aquí es donde nosotros podemos hacer, en esta carta interior, es donde hacemos, ponemos la carta de la persona, para saber, pues, el retorno solar del año que viene, de lo que sea, ¿no? Aquí ponemos la carta de la persona. En este caso es del día 24. Y aquí afuera ponemos los tránsitos que, por ejemplo, ahora mismo corresponden al día 1 de abril del 2015, ¿no? Y entonces, pues, podemos estar viendo cómo están los astros en estos momentos. Esto es lo que vemos. Este es el ascendente que es tan importante. El ascendente es importante porque nos da el carácter, nos da la máscara de la Tierra, nos da la personalidad con la que nos presentamos a los demás. Entonces, para que vean, esta es, precisamente, los tránsitos. Cuando ustedes oigan a un astrólogo hablar de los tránsitos, los tránsitos son estos. Y ahora, en el segundo segmento, le voy a explicar cómo trabajan exactamente, porque trabajan, precisamente, con los planetas, que son los actores, recuerden, con los signos, que es el disfraz, y con las casas, que es el escenario. Donde estamos, donde ocurren nuestras cosas. Y eso lo vamos a ver ahora en el segundo segmento. Recuerden, carta natal por dentro, carta de tránsitos por fuera. Y estos son, como lo están haciendo los actores con respecto a los planetas de la interna. Ahora les veo, en la segunda parte de Mira TV, buenos días latinos. Muchas gracias, Emilio. Cada día vemos, de verdad, lo complicado que es poder hacer una lectura astrológica, pero hoy aprendimos un poquito acerca de los tránsitos de los planetas, así que estaremos aprendiendo más en el próximo segmento durante el programa de hoy. Y ahora, amigo, como todos los miércoles, vamos a ver qué nos tiene preparada nuestra diosa doméstica, Sarita. Así que, adelante, Sarita, vamos a ver. La diosa doméstica se ha unido con Ala Moda para traernos los estilos más dulces para este día de Pascua. Gracias a la tienda Macy's, estos chicos están en lo último de la tendencia, For Sunday's Best, comenzando con un look muy tierno, que le da un toque de couture con la textura de este vestido. Y este galantito lleva un estilo todo caballero, con el traje de la marca Nautica en azul y blanco que tiene pinstripes. Y agregando este toque final, en looking quite dapper, might I add, con este bow tie del estilo que conocemos como plaid, de colores pasteles. Si esperan un día lleno de actividades, quizás un conjunto más casual, but on trend, sería más apropiado. El denim sigue siendo la tendencia más usada para adultos y niños. Y este cinturón de rayas le añade una esencia divertida y juvenil, todo por Ralph Lauren. Colores pasteles como este de los Capris se conocen también como el color coral o coral. Son divertidos y cómodos combinando con esta blusa de encaje beige. A completely angelic yet trendy look para una fashionista de la marca Guess. Siempre trayéndole lo último de la moda, Diosa Doméstica y a la moda, les desean un feliz día de Pascua. Regresamos con más. Y que dicen las madres, salieron corriendo, ¿no? Claro que sí, salimos corriendo todas a ver qué conseguimos para este día tan especial, este día de Pascua, para este próximo domingo. Muchísimas gracias a Diosa Doméstica, porque con esto nos pinta un panorama de cómo nosotros podemos vestir a nuestros niños para ese día, para que estén trending y para que puedan disfrutar con todos nosotros el día de Pascua. Muchísimas gracias a Diosa Doméstica. Vámonos a una paz, a una Pascua ahora, si es verdad, yo me voy a la Pascua. Vámonos a una pausa y regresamos con ustedes porque también vienen noticias, tenemos deporte, tenemos muchísimo más. Y el portavoz de la policía de Tampa, el oficial Dennis Small, nos acompaña porque él quiere hablarnos sobre lo que usted tiene que hacer en caso de ser víctima de violencia doméstica o si sabe de alguien que sufra de este tipo de situaciones, aquí en Buenos Días Latino, no se vayas.